Para entender mejor el estudio y desarrollo de públicos, es importante manejar tres conceptos claves. Públicos, audiencias y comunidades. En este videotip te indicaremos sus definiciones y principales características. La definición de públicos responde a un grupo de personas que participan de actividades o que realizan consumo cultural de manera presencial en espacios comunes. Estos se caracterizan por su diversidad, heterogeneidad y presencialidad. Otra característica de los públicos es su anonimato, es decir, se trata de un grupo de personas que pueden no conocerse y que no necesariamente tienen vínculos entre sí. Otra característica de los públicos es que estos se encuentran en un espacio físico en común para compartir una experiencia cultural acorde a sus gustos. Existen diversos tipos de públicos. Algunos de estos son públicos objetivos, públicos fidelizados, públicos ocasionales, públicos potenciales y no públicos. Por otra parte, las audiencias son un grupo de personas que participan de actividades culturales o que realizan consumo cultural de manera no presencial o a distancia, a diferencia de la definición de los públicos. Están las audiencias digitales, que corresponden a aquellas personas que acceden a la oferta de contenidos artístico-culturales en formato digital. Finalmente, las comunidades son un conjunto de personas que tienen características en común y que se agrupan bajo un interés, necesidad u objetivo compartido. Se definen por la red de relaciones que dentro de ellas se establece y son dinámicas debido a que sus circunstancias también lo son. Entre estas destacan dos tipos, las comunidades culturales que están formadas por personas que comparten intereses culturales determinados y se agrupan para satisfacerlos. Estas comunidades se constituyen a partir de públicos fidelizados de una organización o espacio cultural, por lo que también se conocen como comunidades de públicos o comunidades de espectadores. Por otra parte, las comunidades virtuales o digitales no están ancladas a un territorio. Las personas de una misma comunidad virtual pertenecen y se sienten parte de una totalidad social más amplia, facilitada por la digitalización. Tienen una variedad de intereses y facilitan el intercambio de conocimientos sobre determinados temas y el acceso a la información. Conocer estos conceptos te permitirá definir de mejor manera las estrategias y herramientas necesarias para desarrollar tus públicos, ya sea para tu espacio cultural o para tu proyecto. Encontrarás más información sobre diseño de proyectos culturales en nuestros manuales. Gracias por ver el video.